Hey wey, 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 no esa no wey, a mi chamba es lo primero wey, sale pues, let's get it pal, let's get it. 24, 7, no bien marido, no con amigos, en la roca navegando con los ojos, rojos y bolsa de chetos, escuchando corredos de marido. 24, 7, no bien marido, no con amigos, en la roca navegando con los ojos, rojos y bolsa de chetos, escuchando corredos de marido. Lo primero es la humildad, consejo de mi apá, que vivo al día, me voy a superar, pasivamente les caí a los secos a los que hablaron mal. En California, me verán a cien millas en mis silberados, dice Ben-One. Y cuando el sol pega, los lentes rellevan, son los ojos clins y pa' lucir el Force One. Billetitos ando generando, también se gastan los mentes de empresario, disfrutando, me encanta el relajo, botellita en mano pa' andar bien entrado. No importa lo que haga, la gente siempre va a criticar, los pies siempre en la tierra, lo que importa es la humildad. 24, 7, no bien marido, no con amigos, en la roca navegando con los ojos, rojos y bolsa de chetos, escuchando corredos de marido. ¡Motamiria!